¡Hora de aplastar! Odio cuando me pasa esto. Golpes arriba o golpes abajo. Soy flexible. Alguien está a punto de salir herido. Hey, perdón por el dolor. Puedo doblarme, pero no me quiebro. Otra vez no. ¡Allá voy! Retrocede, compañero. No tientes a la suerte, campeón. En serio, gracias. Hago ejercicio. No seas tan tieso. Para ya. Otro día más de trabajo. Nunca me pierdo el desayuno. Lo quedaría por algo de comer. ¿Cómo te va? Mamá siempre me decía que era muy grande para mi edad. Métanse con alguien de su tamaño. Estos idiotas no saben cuándo retirarse. Rebotemos. No hay por qué ser malo. A ver si apuras un poco el paso. Llevo la lucha en mi sangre. Quiero decir, en mi flema. Habrá que ensuciarse las manos. No seré más buena gente. No soy tan blando como parezco. ¡Cuidado! Es hora de presentarme. Bien. Ahora sí me enojé. ¿Crees, eh? O vete a tu casa. Hay mucho de mí para todos. No te decaigas. Debería ponerme un traje. Mira lo que hicieron. Todo el mundo es un crítico. No se trata de cuánto puedes levantar. Se trata de verse bien.